Buenas noches duerme bien Papi me cuentas un cuento Ok Habia una vez un osito y fin Y papi que paso con el osito El osito estaba en su casa y tenia hambre Asi que fue a comprar comida y fue muy feliz Y porque tenia hambre Porque no habia comido Porque estaba trabajando Para tener dinero Para gastarlo Miel Porque es un puto oso Y eso comen los osos Que es un oso? AHHHHH